Pues es que no veo tres en un burro de lejos y no sé si esto está enfocado, así que confiemos en la cámara ¡Confío en ti! ¡Hola, pillas peyoros! Bienvenidos uno más a mi canal Hoy os traigo el primero de una serie de vídeos que se llama Mis imprescindibles D Como estaréis leyendo por aquí, el primero es de moda Son esas 11 prendas que estoy siempre, siempre, siempre reponiendo mi armario Y que siempre recurro a ellas a la hora de vestir Es como que ya no consigo vestir sin ellas, es bastante absurdo Pero todos tenemos ciertas prendas que siempre tenemos, dependiendo de nuestro estilo Así que estas son las mías Por cierto, este jueves nos podemos conocer en Bilbao El 12 de mayo voy a estar de 6 y media a 9 en la nueva tienda de Oba Cinderella En Bilbao, abajo en la cajita de info os he dejado toda la información con la dirección, etc, etc Y bueno, lo dicho, la idea es hacer algo así un poco familiar Para poder estar un rato charlando y sacarnos fotos y esas cosas, lo que queráis Así que bueno, sin más dilación, ahora sí que sí, vamos al vídeo Lo dicho, hay más información abajo y vamos a ello El primero de todas es el típico, el que os van a decir siempre Pero es que es la pura verdad, o sea, te saca de todos los apuros habidos y por haber Y es el LDD y del black dress, el de toda la vida, un vestido negro La verdad es que yo siempre, siempre, siempre he tenido un vestido negro en mi armario No suelo recurrir a él, ya que yo no soy de faldas y vestidos, me siento bastante incómoda Pero bueno, la verdad es que sí, que, o sea, llega un momento en el que estás hasta aquí Y dices, tengo que salir de fiesta en 10 minutos, no sé qué ponerme Le pongo un LDD y arranca por el sembrado Unos pantalones de vestir a mí me pirran, me pierden, por cierto Sé que todavía queda bastante para rebajas Pero en Zara los ponen tirados de precio en rebajas Y ahí es cuando una aprovecha Y bueno, la cosa es que le dan un toque distinto al look un poco más sofisticado Cuando quieres salir ya del típico vaquero Rara vez en mí lo veréis por qué Pero de verdad me parecen una monada Y sobre todo de colores tierra o así, no sé, me gustan muchísimo Los jerseys, cremas o blancos, los que me suelen gustar también mucho son los grises Pero sobre todo los cremas y blancos me parece que le dan un poco de luz a los looks en invierno Sobre todo aquí en el norte, digamos que todo es muy gris Entonces pues darle un poquito de blanco alegra un poco la vida Y bueno, la cosa es que me encantan sobre todo cortitos por encima del ombligo Y llevarlos con un pantalón de tiro alto Si estáis viendo algún movimiento extraño mientras enseño la ropa No os preocupéis, de verdad, por favor os lo pido Va a ver, hay su explicación O sea, vais a ver la explicación al final del vídeo Los vaqueros, y aquí ya damos lugar un poquito a las confesiones Me voy a sincerar con vosotros Por supuesto todo el mundo sabe que los vaqueros son un básico en todo armario Con uno o dos ya vale Pero digamos que yo tengo una especie de obsesión Es que obsesión es una palabra fea Pero como de obsesión con ellos Es bastante extraña Pero es que a cada uno lo veo diferente Y además cada uno me hace sentir de una manera diferente Y creo que tiene una función distinta Por lo tanto es como que Ahí estoy siempre con los vaqueros Y es que es amor O sea, es muchísimo amor Todos tenemos unas prendas con las que por alguna razón Nos sentimos súper a gusto cuando nos las ponemos En mi caso son los que haces esto de punto Que van súper ajustados a la piel No sé qué me pasa con ellos Pero siempre que me los pongo me siento súper a gusto Por lo tanto son un imprescindible De mi armario, sí o sí Los cardios me parecen una de esas prendas súper súper versátiles Porque los puedes utilizar en verano En una de esas noches que la cosa se pone un poco fresquilla Y corres el riesgo de quedarte pajarito Incluso si eres muy friolero Como es mi caso Yo siempre, siempre, siempre tengo frío Pues necesitas un plus de abrigo Y debajo de los abrigos o chaquetas en invierno Son geniales Como imprescindible universal Un vasco que todo el mundo os diría Ahora os debería decir una camisa blanca Pero la verdad es que para mí no la veo Mientras que para chico me encanta Para mí no Entonces en su lugar os voy a decir una blusa blanca De estas así un poco más vaporosas Y de medio manga poder ser Me encantan y me parece que siempre quedan genial El siguiente Tío que no todo el mundo le guste Que no todo el mundo se lo vaya a aplicar Pero qué queréis que os diga A mí en verano me gusta Me vas a enseñar un ombligo con todo un lápiz Entonces aquí entran en escena los crop tops Muy crop y muy top No sé si me entendéis En verano es que no me los quito Es como que de mediados de junio a mediados de septiembre No llevo otra cosa Camisetas básicas en forma de té De las de toda la vida Me gustan sobre todo en cuello redondo y blanco Si tienen alguna cosa escrita Y en cuello en pico y gris Si no tienen nada Estas últimas sobre todo es que me pierden No sé qué me pasa pero me encantan Sé que es lo más básico del mundo Pero bueno me encantan Las saquetas de cuero Son sin duda alguna de la prenda de abrigo A la que más recurro normalmente Estaréis ya aburridísimos de verme con ellas Pero es que son mi debilidad Y no puedo hacer nada contra ello Y ya por último están los pitillos negros Sobre todo al igual que los vaqueros No sé qué me pasa Pero cuando tienen las rodillas rotas Ganan muchísimos puntos Así que unos pitillos negros Con las rodillas rotas Que ahí estén Y que nunca nos falten Pues ya amigos puñuelos Hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido No os olvidéis de que tengo Unas redes sociales Que son Twitter, Instagram y Snapchat Donde me podéis seguir Y donde podemos hablar Y que también clicando aquí Podéis pasar a formar parte De esta familia youtuberil Para poder vernos cada domingo Muchísimas, muchísimas gracias Por estar ahí Por cierto también quería recordaros Que abajo en la cajita de info Aparte de lo de la quedada De... quedada? Sí, se quedada De este jueves También dejo siempre, siempre Un montón de información adicional Sobre el vídeo Y sobre cosas de la vida Así que sí Eso, que nos vemos La semana que viene Que no me enrollo más Un besazo enorme Os quiero De cuando estoy más predispuesta Para hacer maldades Es que le provoca la música Claro, no suena estas cantidades ¿Y cómo me voy a bailar? Espera Que me enamoro Me va, me va Cómo me gusta besar Que me quiero a la vez Que me hago las escuelas de Cristo Aquí estoy yo, bari, bube We just need to go down And this road Y ahora su mujer ¿Quién jode? Cuando baila, baila ¿Quién jode? ¿Quién jode?